El Parlamento está llegando a la escuela y a ustedes los van a ser partícipes de lo que se hace en el Parlamento. El debate de los proyectos de ley, la aprobación de una ley. Y una ley tiene el carácter total, es vigente en todo el país y si una ley está mal dada, está mal elaborada, va a generar dificultades en nuestra patria. Por eso es muy importante que desde la escuela nuestros estudiantes se capaciten, estén preparados y sean los ciudadanos que requiere nuestra patria para seguir desarrollándonos. Es muy importante que le pongan todo el empeño y toda la concentración en lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Pues declaro la sesión inaugurada. Como representante de Coneín, el profesor que habla, Frenio Rodríguez Mauricio, trabajando ya casi un promedio de 30 años en esta institución, me siento completamente emocionado porque recién parece que se están tomando las cosas con bastante interés para la juventud. Esta juventud que necesita ya de poder mejorar, de su buen conocimiento, del razonamiento propio que tienen cada uno de ustedes jóvenes, ya es quizás una realidad, espero, de que esto le debe servir como parte de una instrucción formativa y aprender lo que verdaderamente le va a servir todo lo que podamos aprender de estos representantes del Congreso que vienen a mejorar, como dice, la calidad del estudiante. Este programa me parece muy interesante y además que nos ayuda a, nos da mayores conocimientos sobre el Congreso, todas sus características y la importancia que tiene esto, porque mayormente los estudiantes, nosotros tenemos solamente conocimiento de los estereotipos y lo negativo que sabemos sobre el Congreso. Perfecto que vengan y nos ayuden y nos den charlas sobre esto, porque mayormente los alumnos no sabían mucho sobre estos temas, pero ahora estamos aprendiendo más estos conocimientos nuevos sobre el Congreso y sus características que nos ayudarán mucho a saber cómo llevan su función. A mí me parece que es muy buena, ya que ayuda a que como alumnos, y aparte ayuda a nosotros a formarnos, ya que más tarde, cuando seamos mayores de edad, nosotros podamos elegir correctamente a las personas que representan. Sí, me parece que sí debe continuar a diferentes instituciones, porque ayuda al crecimiento, al conocimiento en los estudiantes de acuerdo al Congreso.